¿Qué va a hacer allá a la puerta? ¿Por qué está coñito? Yo como estoy de querida, yo me paro, abro la puerta y todo, ¿cierto? Con el cuello de... ¿Quién será? ¿Quién será? Ahí sí se para. Ah, no, ¿quién pidió pollo? Nada más y nada menos, Juan Pablo Raba. ¿Qué gusta? Qué hermosa. ¿Cómo te va? ¿Cómo vas? Bien, papá, ven, siéntate por acá, por este lado. Aquí, venga para acá, Catica, venga para acá. Ve, Ahmed, se nos está dañando el piso para que pongas cuidado mañana. Sí, señora, mañana se lo arreglen. El mármol. Es que el mármol, es que él es el hombre de la casa. Ve a propósito eso que es mármol en tus apuntes, a ver si nos ayudas con cómo brillar el mármol. Con la brilladita del mármol, sí, señora, ya lo anoto una vez para esta semana. Anota pues por mañana. Bueno. Juan, bienvenido. Gracias. Qué rico que nos estés acompañando. Acarteleando, ¿no? Acarteleando, pues sí, ya terminamos de acartelear hace rato, pero todavía está al aire. Catica, pero ese personaje tuyo, el pirulito, ha pasado ahí como que, ha sido de los que han dado como medio bajito, ¿no? Rendidor. Hasta donde le llegó. Rendidor. Ahí bajito, pero qué miedo. Peligrosito. Sí, sí, por ahí está y seguirá, seguirá todavía dándole un poco más. ¿Lora, Lora de la buena o de la mala? No, pues pregunte. ¿Para qué pregunta, mejor dicho? Bueno, ¿y en qué otras cosas andas por ahora? Mira, justamente anoche terminamos en la madrugada el rodaje de un demo trailer que estamos preparando para la venta de una serie que se llama Secretos de Confusión. Ahí estoy actuando y estoy también como productor asociado. Ah, bien. Sí, está también la compañía de Marlon y somos, pues, la compañía de Marlon que es Solarte, yo que soy Pére Lope, FX, FX Cine y la gente de Antorcha. O sea, es una fusión entre varias productoras. Exactamente. Y ayer terminamos justamente el demo trailer. ¿Y este es el primero? Sí, quiero agradecerle mucho a todo el mundo, especialmente al GAULA. Nos prestó colaboración, una gente increíble, a mi general Oscar Naranjo, a General Pérez, a todos los actores que nos acompañaron además. Trajimos a Jessica más desde México, a Bacan Sota, trabajo Marlon, trabajo Cristóbal Rastris, trabajo ahora típico que no se olvida de todos, ¿no? Sí, sí, sí. Lucho Velasco, todos, muchísimas gracias, Juan Calderón, Rodolfo Silva, muchísimas gracias. A todos ellos. Deberías llevarte el águila descalza para allá, para uno de esos. Pero es que lo que pasa es que esto, imagínate, el águila me los tengo que llevar y se nos roban el show de todo. Se acababa. Estaba el luchito ahí. Estaba el luchito. Qué maravilla. Sí, 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 muy bacano. A propósito, Juan, con Carlos Mario y con Cristina estábamos hablando de lo bueno y de lo malo del matrimonio, del lado divertido del matrimonio. Yo, por ejemplo, soy una defensora, pues, del matrimonio, de la vida en pareja y demás. ¿Tú te le medirías al matrimonio? ¿Te gusta? Pues, hombre, que si me le miran, me le meditan porque ya soy divorciado. No, pero te le volverías a medir, entonces. ¿Qué es lo bueno del matrimonio? Yo que te digo que las segundas oportunidades son buenas. No, sí, yo me le mido a mí, a mí me gusta mucho la vida en pareja. No, pero ¿qué es lo bueno, tres cosas buenas del matrimonio? Tres cosas buenas, buenas del matrimonio. Podemos ir a comerciales. Bueno, entonces, ¿qué es lo malo del matrimonio? Con lo malo deducimos lo bueno. Lo malo del matrimonio, a ver. La cantaleta que no falta. La cantaleta que no falta. No, el matrimonio es cuando se convierte en una costumbre, más que una convivencia. Y cuando uno se equivoca de pareja. Lo malo, pues no, no, es que creo que tiene que ver con encontrar a la persona. Estás contento, estás bien. No, no, en serio, man. Tres cosas buenas y tres cosas malas. Tres, ok. Tres cosas buenas y tres cosas malas. Tres cosas malas. Bueno, la tengo más fácil. A ver. Si te vuelves a casar, ¿qué no harías en tu nuevo matrimonio? Primero, no casarte con la misma, ¿no? Sí, eso sobre todo. No hay el menor. ¡Ay, no, hombre! Ya te ayudé con la primera. ¡Hombre! Ya te ayudé con la primera. Porque ya la conoce y sabe por dónde se hace. Pero justamente por eso, justamente porque ya la conozco, es que creo que no va. No, mentira. Ya te ayudé con la primera. La segunda. ¿Qué no repetiría? La que no repetiría. ¿Qué no volverías a hacer en el nuevo matrimonio? ¿Qué no volverías a hacer? Creo que pensaría un poquito más. Creo que pensaría un poquito más. Juan Pablo todavía está rompatizado. Creo que pensaría un poquito más con la cabeza y no tanto, tanto en el corazón. ¿Sabes? Creo que hablaría muchas más cosas y no me callaría tantas. En lo del diálogo. Exacto. Sí, hablaría mucho más cosas y no me callaría tantas. A veces uno por complacer a la pareja o por creer que está haciendo miedo, realmente termina haciendo un gran, gran daño. Por no establecer antes los parámetros claros, claros de cómo deberían ser cosas en la relación. Ah, pero yo que sí se podía decir lo malo. Y ahora lo bueno, pues, queda de tarea. Lo bueno, lo mismo yo que lo dejaba para después de un corte comercial. Creo que lo malo del matrimonio es que uno tiende a perder mucho la individualidad como ser humano, como persona. Y eso en la distancia te puede repercutir mucho. Ay, Dios mío, santísimo, el matrimonio con sus iras y venires. Venga, uno de los tantos capítulos que hay aquí se llama Ahí viene César. Que era el del amante. El del amante. Que, María, sí que la misma al diamante Marinita, ¿no? ¿Y en qué termina Marinita con el amante al fin? Llegó César, César, llegó César. Pero ¿cómo te vas a vestir sin bañarte? Yo porque me quedé aquí, bendito sea mi Dios. Yo tenía que irme a trabajar a la oficina. Yo me tengo que ir, me voy. Pero no se va a vestir sin bañarse. No, yo me baño en el camino más bien. Tienes una máquina de afeitar, una... Aquí está el cepillo de César. El cepillo de dientes de César. Y si de pronto me pego una carie. Porque que me pegue una calza, bueno, pero una carie no. No, 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 no. Ve, ve, qué riendo pasa el maluco. Aquel que trago es el que toma, ¿o qué? ¿Por qué o qué? Ah, es que todavía tiene comida entre las tiendas. ¡Ay, no! No le haces, me voy desayunado, bendito sea mi Dios. No, pues... Bueno, mi amor, le decís a César que muchas saludes, que muchas gracias por todo, que todo muy rico, que aquí le dejo mi tarjeta y que saludes a la señora. Marínita, venga, ¿y qué le decimos entonces a Juan para que se le vuelva a medir al matrimonio? Le dije, pero ¿cuál es la gana? Ah, es que tú sabes lo que le tengo por allí. ¿Cuál es la gana? Que ya le tengo pareja, espérenla. Yo creo que después de ver a Trapitos al Sol, los que no se han casado la piensan. Y los que están casados... La piensan. La piensan. La siguen pensando. Que después de ver Trapitos al Sol, que no vayan a decir que no les advertimos. Mucha gente me ha dicho, ay, yo te agradezco tanto, tanto, porque yo llevaba... Estaba muy aburrida en mi matrimonio, hacía muchos años, y solo cuando vi Trapitos al Sol tomé la decisión de separarnos. ¿Ah, sí? Entonces, bueno, ¿no? Lo que es firme aguanta a pesar de todo. Ay, no, yo sí sigo siendo una defensora del matrimonio. Cuando uno es capaz de convertir lo rutinario en un atractivo. El extraordinario. El extraordinario. Ay, que pereza uno solo por ahí en la vida. Aquí hay un capítulo que se llama Estoy en Obra Negra. Yo tengo cierta duda de cómo es estar en Obra Negra. ¿No te da a ti también? Sí. ¿Cómo es estar en Obra Negra? No, estar en Obra Negra es que Marina, cuando recibe a César, ella está con el pelo así, cogido con unas peinetas rosadas, con unas pantuflas inmundas. Ella está en Obra Negra y decide transformarse para recibir al amante. ¿Y cómo es? Esa es que hay que verla ahí. Les queda de tarea. Bueno, Juan, y entonces, el corazoncito. ¿Cómo es que es? Ay, no, ya empieza a mirar. Es tú, corre, boque. Ah, no, es que yo estoy en Obra Negra. Bueno, Ahmed estaba diciendo ahora que tenía muchas dudas y preguntas y demás. ¿Cómo está el corazoncito? ¿Bien, contento, solito, acompañado? Solito y tranquilísimo. Sí, ¿y qué vas para Medellín? Y voy para Medellín. ¿A hacer una película? Vamos a hacer una película. Muy, muy contento de estar por allá, por Medellín. Casi dos meses vamos a estar. Pero es una pregunta, Juanpa. Andaban diciendo que por ahí que Medellín te estaba jalando mucho y no precisamente por lo de la película. Se decía por ahí, por ahí salió en algunos medios escritos, y Juanpa y yo tenemos la confianza para preguntarle de una vez. ¿Es cierto que está saliendo con Natalia París? No, no es cierto. ¿No es cierto? No, no es cierto. ¿Quién se puede alimentar? Muy cerca. Bueno, pues, hay gente que es especialista, pero no, no es cierto para nada. Pero es que además eso, pues, que uno salga a rumbear con los amigos y que ahí mismo tenga que volverse novio, que es muy complicado. No, 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 somos buenos amigos. Porque leyeron a una revista que en una foto que te tomaste que ella te sirvió de modelo del pie y demás y que ahí se enteraron que ustedes dos tenían un romance. Pero de ser modelo de pie a, de ser modelo, de ser modelo y a comprar una sesión a que fuéramos novios, no. O sea, si nada, si con nada más agarrarle un pie te inventaron un novio, no me imagínate dónde. No, no, realmente nada, somos buenos amigos, pero no, 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 ahí no hay nada. Pero yo, por allá las paisitas te van a estar esperando, Juan. ¿Será? Yo creo que sí. Así que, que filas, pues, por allá en Medellín, que este hombre va a estar por allá dos meses antes. Quebrador, todo quebrador, todo quebrador. Bueno, y lo de la película, ¿cómo es lo de la película que vas a hacer? Es una película que se llama En Coba, es guión y historia de Juan David Restrepo, va a ser protagonista también, un actor de Medellín. Es una historia basada en hechos reales y va a dirigir Henry Rivero. Y, bueno, nos vamos dentro de poco para allá. Excelente. Vas a pasarla muy, muy bien, Amparito. Amparito, mi ídolo. Amparito. Pues ya sabía, a la guila descalza. Ya hay padre. Ay, por favor. Ay, Amparito. No, 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 mi amor, yo le, ay, un besito. No, yo siempre habría tenido que cambiar esos dientes. Ay, Amparito, me ha chocado por mí.